Y llegó el sabor de la nueva generación Con esta chilena saludamos a una mujer muy especial María Luisa Ramírez Sánchez, allá en Zaragoza, San Miguel Oida Música Música A ritmo de esta chilena saludamos al señor Santiago Cruz Cruz En Zaragoza, San Miguel Oida Y Echale Música Y esto va para la familia Pérez Ortiz, allá en Madero, San Miguel Oida Música 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 Música